Vamos a dialogar con el senador provincial por el departamento Rosario, Miguel Rabia, que ya lo tenemos en línea. Miguel, Andrés Batiste, te saluda. Gracias por atendernos. Hola Andrés, un gusto estar contigo nuevamente. El gusto es nuestro. Bueno, en este caso queríamos charlar por la decisión que tomaste junto a tu equipo de conformar un nuevo bloque en la Cámara Alta, en la Legislatura Provincial. ¿Cuál es la denominación, Miguel, y a qué se debe? Bueno, nuevo bloque que he conformado, que es unipersonal, se llama Construyendo Futuro, y tiene una clara sintonía con la forma de pensar, de hacer, de intentar construir y transformar la realidad que tiene nuestro senador nacional, Marcelo Lewandowski. El espíritu es trabajar en sintonía con el senador nacional, en sus proyectos, en su forma de construir, en su forma de ver la política, en su forma de empatizar con la sociedad, porque entendemos que es el que mejor lee los problemas que le están ocurriendo a nuestra comunidad, y en ese marco nos encuadramos y queremos seguir trabajando, tal cual lo hemos venido haciendo siempre. Y en este sentido, no queremos tener el corset de un bloque, en el cual me han tratado siempre muy bien, con el mayor de los respetos, y he tenido siempre una buena relación, pero no quisiera ser desleal al bloque en el futuro, y quiero conservar esta lealtad para y con la comunidad, para y con el trabajo de Marcelo Lewandowski, que es quien es mi señero en esta visión de la construcción política en este territorio. ¿Pero esto significa una ruptura con el oficialismo provincial, Miguel? No, no, significa construir un bloque que tenga independencia en sus tomas de decisiones, y que no tenga que votar en sintonía cuando potencialmente no estemos de acuerdo. Entonces digo, antes de encontrarnos con esas problemáticas, decidimos tomar esta conducta para tener la libertad de, si opinamos diferente, opinar diferente a la hora de votar en la Cámara de Senadores, o a la hora de transmitir ideas, o presentar proyectos de comunicación, o solicitar pedidos de informes. De cara a, pensando en 2023... Hoy tenemos una muy buena relación. De cara a 2023, pensando que las elecciones están a la vuelta de la línea, Miguel, ¿nace el levandoquismo o me estoy adelantando mucho? Bien, Marcelo Lewandowski tiene una forma de construir política, que en este territorio, y en muchos lugares de la provincia, miramos particularmente, y además nos sumamos a ese trabajo, y la verdad que cada cuestión que yo desarrollo, la consulto con él, la comparto con él, porque es una forma de construcción política mucho más horizontal, y de participación la que permite Marcelo, y en ese sentido, nosotros nos sentimos muy cómodos, primero, centrar la política en lo que le pasa a la gente, lo que le pasa a las personas, a las familias, que hoy nos llegan a fin de mes, que yo decía en otro lugar, estuvimos encerrados tanto tiempo en la pandemia acá en Rosario, y ahora estamos encerrados por los temas de inseguridad, o sea, que... Yo estoy muy conforme con lo que hace Rubén Rimoldi en el Ministerio, porque ha logrado ordenar muchas cosas, pero no alcanza con la policía, no alcanza con poner más gendarmes acá, hay que dar una discusión de lo que pasa en la trama social de nuestra comunidad, o sea, qué pasa con todos los clubes que en la ciudad de Rosario no tienen asistencia, que nosotros desde el Senado tibiamente podemos ayudar con elementos, con luminarias para poder extender las jornadas deportivas, pero con eso no alcanza, necesitamos un Estado mucho más presente, un Estado local, un Estado provincial, mucho más presente en todas las actividades sociales que garanticen la socialización de nuestros niños y adolescentes, que les permitan crecer en salud, con un contexto y un marco de familia, y cuando no tengan familia, que estén en los clubes, que tengamos una educación presente en los barrios, que las instituciones socializadoras por afuera de los clubes, las iglesias que también se deben fortalecer, por afuera de los clubes, iglesias, escuelas, también estén fuertes, bibliotecas populares, vecinales, todo lo que tenga que ver con construir una comunidad organizada, presente, con un Estado presente, en esos lugares tan sensibles y tan problemáticos, en particular de mi ciudad, la ciudad de Rosario. Claro. Miguel, ¿tienen alguna posición respecto a un tema que se está debatiendo mucho, es el de las primarias? ¿Ustedes son partidarios de sostenerlas? Bien, o sea, las primarias por ley están vigentes, o sea, digo, eso es lo que dice la institucionalidad. Si se ha de modificar algo, que sea en virtud de un debate amplio, y que permita la participación de todos. En ese sentido, también, nuestro bloque va a tener una posición cuando lo terminamos de definir sobre las conveniencias. Hoy por hoy nos rige la institucionalidad, Andrés, y son las primarias presentes. Sí, eso sigue vigente, seguro. Y un tema en el que ustedes trabajan fuertemente es salud, Miguel, y bueno, usted es doctor, y hemos hablado varias veces de esta cuestión. ¿Cómo está ese tema hoy en Santa Fe? ¿Hay un paro de profesionales anunciados para este día jueves? ¿Cómo evalúan esto? Bueno, nos genera mucho dolor toda esta cuestión de no poder liderar claramente el proceso sanitario en la provincia de Santa Fe. Tuvimos un buen desempeño en la pandemia. No obstante, yo quiero compartir que la atención de internaciones en este territorio, en la ciudad de Rosario, estuvo representada en la atención de las internaciones por la pandemia en un 70% fue asistido por el sector privado. O sea, el sector público, municipal, provincial de la ciudad de Rosario, participó acompañando al sector privado en lo que es internación. Yo me hubiera imaginado una presencia mayor del sector público. Pero bueno, son cuestiones que hoy, dada vuelta a la página, podemos decir, gracias a Dios, el impacto de la pandemia en nuestro territorio, pensando en vidas, no fue tan dramático como en otros lugares del mundo. Tuvo mucho que ver la vacuna y toda la gestión que hizo la Argentina para disponer de vacunas, y que en nuestro territorio también sean distribuidas de manera ordenada. Yo me contagié dos veces de COVID para no ser un vacunado. Y una de esas veces la pasé bastante mal. Pero bueno, entiendo que hubo orden en estas cuestiones, y hoy estamos contentos, los que hemos sobrevivido a esa epopeya, de poder contarla y poder decir que pusimos todo en la cancha. Yo era funcionario en ese momento del Ministerio de Salud, pusimos todo en la cancha para que la comunidad esté lo más protegida posible. Y acá también, tratando de usar todos los recursos disponibles en el territorio para un arlo, para trabajar sobre todo en la prevención de estas problemáticas. Pero bueno, hay mucho por seguir haciendo. Sí. La última pregunta le iba a hacer. Hay mucho por... Sí. Volviendo, perdón, si lo pisé en algo, perdón, ¿eh? Si quería agregar algo más. No, no está perfecto, Andrés. No, te quería contar, digo, la gran deuda que tenemos social en la provincia de Santa Fe, y en particular en mi territorio, que es el tratamiento de las adicciones. O sea, digo, hoy nadie tiene en cuenta la salud pública, ha perdido un tiempo precioso en poder darle asistencia a las personas que consumen. Digo, la provincia vecina Córdoba lleva 10 años de historia en abordar la problemática de las adicciones, y ya tienen resultados asombrosos que se distancian de lo que nos pasa a nosotros. Digo, las adicciones están directamente relacionadas con la violencia. Y parece que acá todavía no lo estamos entendiendo, o no estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios. En Córdoba, la tasa de homicidios, la ciudad de Córdoba, es 8 veces menor que en la ciudad de Rosario, donde yo vivo. Por eso decía, nos encerró una pandemia y ahora nos encierra la inseguridad. La tasa de homicidio en Rosario está 8 veces por arriba de la ciudad de Córdoba. 3,4 para Córdoba para el 2021. Y de hace 10, 12 años venimos con 6 a 8 veces por arriba de esa tasa. Digo, me preocupa de sobremanera. Y no alcanza con meter más gendarmes. Tenemos que trabajar en el mallado social. Tenemos que trabajar en los barrios. Ahí tenemos una ausencia de un trabajo firme presente en los barrios del Estado. Es más, hasta hemos visto que las cajas de asistencia social del municipio rosarino estaban en manos de los narcodelincuentes. O sea, teníamos narcopunteros distribuyendo la asistencia social del municipio rosarino. Esto es preocupante. Y no se habla más de eso. Es un mallado social complicado. La última pregunta que le quería hacer, volviendo al tema por el que iniciamos esta conversación, es si por ahora esta decisión tiene que ver solamente con lo provincial. Tiene que ver con lo que me pasa en el departamento de Rosario. Tiene que ver con una mirada que Marcelo Lewandowski lidera. Que es el político con mayor empatía social de la provincia de Santa Fe, sin duda. Yo lo acompaño a Marcelo en sus recorridas. Y él rápidamente se pone al nivel de las problemáticas de nuestras familias y de nuestra comunidad. Es muy sencillo trabajar a lo de él. Porque él pone en el centro de la escena la necesidad del ciudadano a pie, como él siempre menciona. Y desde el departamento, para mí es muy importante representar esa mirada. Y es ponerla en el Senado Provincial. Miguel Rabia, gracias por tu tiempo como siempre. La seguimos pronto. Gracias a ustedes, Andrés. Hasta siempre.